¿Qué es la visita de campo? Y el acerto de doña Adriana, pues queda completamente justificado. Una mujer que sufre violencia en su casa o en otros entornos, tiene que acudir a centros como este que operan muy bien, gracias al esfuerzo de todas y todos ustedes. Y ahorita, gracias a Dios, al divino niño, en el centro de justicia, en vida nueva, ya gracias a Dios, mi hija, se está saliendo bien. Ya no se corta todo su cuerpo, se cortaba. Yo ya no quería ver sangre, ya no soportaba esta vida. Mi esposo me decía que yo no servía para nada. Sí podía sacar a mis hijos adelante, pero le voy a decir una palabra horrible que me decía mi esposo, que nada más de puta barata servía yo para sacar a mis hijos. Pero no es cierto, no es cierto, porque me aconsejaban diciendo que yo tengo, yo decía que yo tenía dos manos y yo podía sacar a mis hijos. Sí, gracias a Dios y a todo el personal del centro de justicia, el del CIAVI. Sí, sí, estoy saliendo adelante con mis hijos, aunque sea de acero, estoy saliendo adelante. Las mujeres han sufrido, en términos generales, violencia, ya sea de cualquier miembro de su familia o en la calle. A final de cuentas, más del 42% de las mujeres con más de 15 años ha declarado haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su vida. Estas agresiones marcan a las mujeres de por vida, con problemas psicológicos y en algunas ocasiones problemas más fuertes, problemas mentales. Los tres años formalmente del nacimiento del centro de justicia para las mujeres de Campeche, hagamos nacer con el respaldo del gobierno de la república y dejo aquí mi testimonio de aprecio y reconocimiento por ese respaldo federal en todos los sentidos para que antes del 7 de agosto inauguremos juntos el centro de justicia para las mujeres de Ciudad del Carmen que va a atender a todo el sur del estado.